De contragolpe, Cobalí, solo ganiste, y en la pelota Sosa, roba bien Sosa, se va a escapando Nihil, juega por derecha, Mara Roca, se está solo, Roca busca el arco, gol! Gol! No empezó ese partido. Mari Gormete, aquí solo vendemos delicias para tu paladar. Se viene el segundo, el peque, el peque, el peque, el peque, gol, 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 gol! 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 Roca y Ben! Buen saludo, avanza Tobatí, quiere el descuento, viene Núñez, 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 dejó para Benítez, gol! Gol! Tobateño lo hizo Benítez, sale Leite, en el rebote aparece López nuevamente, dejó para Aguilera, de nuevo para Matías, busca el remate, golazo, 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 qué golazo! Gol! Roca y Benítez, aparece, había arrancado de su lugar justamente Martín Álvarez, Martín Álvarez, se viene en Sara, te gusta el remate, gol en contra, gol en contra de Marcos Aguilera, la pelota metida al medio, en su intento de sonar, el arco, se puede proseguir, se viene Roca, remate el arco, gol! 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 Atención a la jugada, momento cumbre del partido, Marcos Martínez para Tobatí, agazapado, Delgado, se va Martínez, tiró, tapó el arquero, pero la pelota entró, la pelota entró, señores, el gol de Tobatí, gol de este viene Roca, tiró, gol! 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 Verde Roca, gol de la noche de Roca, señoras y señores!